Hoy una novia me abandonó Siempre creí yo soñar con ella Pero la invadida me abandonó No cabe duda que nací con mala estrella Ahora mi vida va a estar rodando Pero llevo la tristeza mía Voy por el mundo barato y sufriendo Siempre pensando que la quería Y ahora ya la perdí Y esa es mi suerte Por eso sigo sufriendo Hasta que Dios me mande la muerte Mi pensamiento nunca te olvida Por eso siempre te amo en la vida Y aunque me encuentre otras amores Tú sigues siendo mi preferida Paso las horas tristes en mi vida Quiero quitarme de esa agonía Voy por el mundo bajando y sufriendo Siempre pensando que la quería Y ahora ya la perdí Y esa es mi suerte Por eso sigo sufriendo Hasta que Dios me mande la muerte Por eso sigo sufriendo Amoren Amoren